Música 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 Dominicano, así arrancamos y dándole las gracias al Todopoderoso porque nos permite escribir que seamos nosotros los nuevos escritores de la historia que comienza a partir de hoy Por Neutral FM estamos llevando al aire Antología Musical, la historia de tu música Yo soy Manuel Berroa y es un placer inmenso para mí poder estar con ustedes a través de las plataformas digitales YouTube e Instagram con Neutral FM Adelante hermano Angel Saludos, muy buenas tardes a todo el mundo que nos sintoniza a través de esta plataforma digital Estamos aquí más que encantados de compartir con ustedes en esta hermosa tarde y iniciamos el día de hoy con un pensamiento de Víctor Hugo Escritor y poeta francés que dice La persistencia es el secreto de todo éxito Continuamos contigo Berroa, tenemos mucho contenido Así es hermano, así es hermano y bueno, de Gala, nuestro primer programa Nos sentimos nosotros maravillados de que comenzando, de que comenzando nos dieran el sí, nuestros invitados del día de hoy Tengo que decirle, placer inmenso para mí Pero no soy yo quien lo va a presentar Antes de él, mi hermano Angel tiene unas palabras para que sepamos un poco de su trayectoria y de quienes estamos hablando Bien Excelente Iniciando con este programa que va a ser un plato fuerte Tenemos a unos invitados que ustedes no se imaginan Nos llega la idea tantas cosas Por ejemplo, la lucha continua de la vida Cómo el luchar, el forjarnos un nombre, una reputación nos resulta tan difícil Pero esto no surge de la nada Hay muchos obstáculos que pasar No importa el origen, no importa donde uno venga ¿Verdad? Se presentan circunstancias que podrían hacer que uno se desmorone Sin embargo, hay personas que tienen ese temple que tienen esa capacidad de seguir adelante Es el caso de nuestros invitados del día de hoy Originarios del tumultuoso sector de Bameso Barrio Mejoramiento Social Tenemos aquí presente Y no queda más que decir que nos honran Más que con su presencia Los señores No digan los nombres, no digan los nombres No lo digan Vamos a hacer lo siguiente Para que ustedes vean, señores Que el barrio El barrio no puede alinear No puede marcar Lo que tú Lo que tú quieres ser Vamos a dejarlo con una de las composiciones Con dos de las composiciones Porque son dos compositores Vamos a dejarlo con una de cada uno El primero El primero Interpretado por el negrito de Villa Sergio Vargas Que hizo que Este señor Este señor Pues Ahí escuchamos A Sergio Vargas con el ciclón Y al maestro Johnny Fernández Cantando Enis Rafael La fuentecita Miren que contraste Uno ciclón con mucha agua Entonces al otro se le secó la fuentecita Que problema Quedó seco Y ya Con esos dos temas Creo que Más que suficiente Para poder presentar Y acabar ya con el misterio De lo que Le estamos llevando a ustedes hoy Están con nosotros En cabina Compositores dominicanos Ya lo dijo El hermano Angel Del mejoramiento social Los hermanos Díaz Aquiles Y Mario Díaz Maestros Bienvenidos Gracias Por decir el sí Desde que le puse el primer mensaje Me dijeron Cuente con nosotros Nosotros no estamos reuniendo mucho Estamos oyendo muchas entrevistas Por el asunto este Del virus Que sabemos Que aunque Muchos países Quieran decir Que ya pasó No ha pasado Entonces nada Pero gracias por estar aquí Con nosotros Que más Que ustedes mismos se presenten Y le hablen al público Que nos vea A través de Las diferentes Plataformas digitales Aquí es el menos tibia No el más Gracias Muchas gracias Manuel Muchas gracias Angel Que estés orgulloso De estar aquí Y Nos sentimos Privilegiados Porque Este es el primer programa ¿Verdad? Arrancamos hoy Entonces somos parte De la historia Así A partir de este momento Se formaron los ríos Maestro Justamente Ya que usted dijo Que usted fue Solamente El creador De las letras Debo preguntarle Para las personas ¿Verdad? Que quieren iniciarse Como compositores Como compositores En mi caso Yo que Le dije a usted Que escribo Unas letras Unas letras Es necesario Escribir Con la melodía O sea La música La pone También O sea El compositor Tiene que Tener La música O Eso lleva Un musicalizador Aparte Para ser compositor Todos podemos ser autores Porque él y yo Ni entonamos Ni cantamos O sea Nosotros cantamos bien Pero se oye mal Pero no necesariamente Hay que cantar Para ponerlo Pero si entonar Por lo menos Pero rozar Rosar La entonación La afinación Ustedes Lo que ustedes quieren Ahora vamos a pasar A el otro género Porque los hermanos Díaz No solamente Componen merengue También son compositores De salsa Aquí Escuchando este tema Que Acabamos de escuchar El tema De Marvin Santiago Llamado también El El salsero del pueblo Todos conocemos La historia de Marvin Toda una leyenda Cuanto a salsa Y se me ocurre Una pregunta Una pregunta Un poquito ¿Verdad? Picante Maestro El contexto Histórico De ese De ese De ese tema Porque me imagino La inspiración De ese tema Si es posible Porque sabemos Que es una pregunta Delicada El contenido ¿Cuál sería Si es posible? Cuando yo escribí Esa canción Yo no tenía Ni siquiera Un hijo O sea Que nada Que ver Con mis hijos Que coincidencialmente Son cinco Los míos Pero son cinco hijos Muy buenos Gracias a Dios Eran seis Pero falleció Una a los tres Tres días Y me quedaron Cinco Como un designio De esa canción Y esa canción Originalmente Yo la preparé Para que sea grabada En merengue Se la presenté Al maestro Sonio Valle Con el grupo Con el grupo Tambora Y a Sony Le fascinó La canción Pero ahí Vinieron unos problemas Y se quedó En el aire El proyecto Y después Porque vino La oportunidad La retomé Y digo No ven acá La voy a soñar Y se la presenté A Frank Torres Para Marvin Santiago Y ahí está el resultado Y ahí está el resultado Vaya Vaya Marvin con esa Grasa característica Que tenía Entonces Yo siempre escucho A los cantautores Cantautores Que son verdad Quienes componen Son propias canciones Que ellos escriben A partir De sus vivencias De cosas que viven De todo eso El compositor Es lo mismo Les pregunto O sea Les pregunto Por ejemplo Para ser real De Luisito Carrión Maestro Maestro Aquiles Una vivencia Usted estaba Enamorado De alguna fémina Y ella No le hacía caso Y luego Vino el sí Y usted Se sintió Contento Con la relación O como vino Para ser real Porque O sea Esto es demasiado lindo Para ser real Como que tú No te crees Esa historia Bien El cantautor Generalmente Hace su vivencia Pero también Tiene las particularidades Que puede interpretar A otro autor Como el caso De Joan Manuel Serrat Por ejemplo Que interpretó A Miguel ¿Verdad? Dio de Hernández Hernández El compositor También Pero el compositor No tiene la La facilidad O el permiso Diríamos Entre comillas De ver Algo que le está sucediendo A alguien Y plasmarlo Por eso Mucha gente Se identifica Cuando uno Escribe algo O hace algo Y dice Oh mira Esa canción Me la hicieron a mí Porque eso pasa a diario Son vivencias reales En este caso De para ser real Si fue así La que es Infelizmente Mi esposa Hoy Tenemos ¿Cómo fue la que es? No, yo soy feliz Yo no sé Ok No hablo por ella Entonces No hablo por ella No hablo adentro No hablo por ella La que es mi esposa Diríamos felizmente Porque si no No tuviera Andado A esta altura De juego Pues Al principio Hubo dificultades Y esas cosas Y al final De la jornada Pues Todo se dio Como uno esperaba ¿Verdad? Y esa canción Yo la escribí En un cartón Que me encontré En la calle Preparando la Buda De nosotros Me llama ella Voy a decir el nombre No se dice Pero lo voy a decir De una tienda Del país Ok Ah pero no tenemos No tenemos un santo Usted puede decir cualquiera Me vamos a ver Para que Me llama de plaza dama Que estaba mirando A la tela De una cortina Para que me ayude A elegir Y cuando yo iba A tomar el vehículo De coche En la toma Este El año 27 de febrero Había yo Encuentro Un cartón Que tenía Un pedacito Seco Y de corte Ese pedacito Porque iba Con la idea En la cabeza Nos estamos preparando Para la boda Y comencé A escribir eso Y comencé A escribir eso Y tenía un radiograbador Pequeñito Y comencé A escribir eso Y en la vehículo Que yo iba Me puse A taradear eso Y la gente Me miraba Y me miraba Y el de lo Él venía bien Bueno Llegué a la tienda Y ella me decía Y esta tela Sí Y esta Sí Y No, no, es que ustedes son las que saben Eso Y ahí nació esa canción Así nació esa canción Ok Mira que bien Maestro Mario Usted tiene Así como nos contó Aquí la anécdota De para ser real Él se está Esperando Y se casaba Se dio la boda Ítimo Pero bueno Usted tiene Una historia con Marvin Pues sí Marvin era Mi amigo Querido Y especialísimo Marvin así como Era un cantante especial Así como ser humano Él era también especial Yo solía viajar mucho A Puerto Rico Y me hospedaba En Isla Verde Marvin se me aparecía A la vida Le decía Mario Voy para allá Después que hablábamos Que él sabía que yo estaba En el hotel Se me apareció Un día Con una Con un moro de guandules Ensalada verde Y carne de pollo Y fritos maduros De la cantina Que traía Sí De esa cantina Que le llevaban comida A los presos Con unas orejitas Ahí Con partimientos Así se me aparece Marvin En pantalón corto Con su sombrero Que a él le gustaba De esos de cana Increíble Mira esto Te mando Ay hombre Dios te tenga En la gloria Amado Amén Amén El maestro Mario Díaz Compuso varios temas Que se le hicieron Se lo hicieron cantar Vamos a decirlo así Entre ellos Este tema Que No fue el primero Que le grabaron Pero si uno de los Que más caló Uno de los que más caló Cuatro temas Ya escuchamos No soy automático Y motorízame Héctor Tricoche Y con orquesta De Don Don Olivencia No soy automático Le preguntaba Al maestro Mario Fuera de Del aire Si Esa salsa Provinió Que se yo Por una noviecita Que le estaba exigiendo Mucho Porque solamente Así usted puede Tener una inspiración Tal O algún cuento Que escuchó De algún amigo O alguien Que le estaban exigiendo Demasiado Entonces le va a responder Eso ahora Al igual que El maestro Aquiles Flechada de amor De Moncho Santana Moncho Santana En el álbum Para cáliz Con amor No lo digo en inglés Porque mi inglés No No es buena Entonces vamos Pero la tenemos Como aceptamos Los delimitantes Vamos para allá Y No me la nombres Del canario Saludos al canario Con un corazareño Boito B Cuatro temas Dominicanos Madreín Dominicana Repúblico Bueno Entonces Mano Echel Adelante Bueno Eso es Tanta Tanta Pregunta Que tiene Para efectuar Porque ustedes son Realmente No dejan sin palabras Y nada Le tenía una pregunta Que tiene que ver Mucho con la inspiración Yo sé que El El ambiente En que uno está Me imagino Tiene que ver Para que llegue Esa musa Esa inspiración Temas Que se Desarrollaron En En momentos Digamos Un poquito Caliente ¿Verdad? ¿Cómo Llega La La Musa O sea ¿Cómo Le llega A usted Esa Inspiración Maestro Cuando Hay Dificultades O sea ¿Cómo Logra Usted Concatenar Ideas Y producir En momentos Difíciles? Hay unos Momentos Que son Más Difíciles Que otros Seyes Mira Cuando Uno Quiere Producir Y tiene Un vecino Bulloso Por ejemplo De esto Que te suben Un radio A todo Lo que da Ahí queda Nula La Inspiración Nula La Producción Porque No te Va a Salir Nada O sea ¿Cómo Te Concentras? Ahora En la Universidad Autónoma De Santo Domingo En aquellos Años Cuando Se tiraban Bombas Como Cosa Loca Y Piedras Y Enfrentamientos Entre autoridades Y estudiantes Yo Optaba Por quedarme En el local Del MCO Del Movimiento Cultural Universitario Poníamos El aire A todo Lo que da El aire Del abanico Obviamente Y Ahí no Entraba Ni un poquito De Gas Lagrimonio Yo No me Quedaba Solo Ahí nos Quedábamos Varios Compañeros ¿Qué Ocuro? Esos Enfrentamientos Eran Por lo Regular En la Tarde En la Tarde Era que Explotaban Y nos Quedábamos Ahí En el Local Hasta Pasadas Las Diez De la Noche Algunas Pasen 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 Cosas Para Escribir Es Un Compositor Masoquista Yo No Puedo Esperar Que Me Ocurra Algo Para Yo Escribir Porque Entonces Tendría 14 Canciones A mi Me Han Pasado 14 Cosas En la Vida Pero A otros Si Le Han Pasado Muchas Cosas El Compositor Tiene Que Observar El Compositor Tiene Que Hacer Que Las Cosas Pasen Inventárselas Si a Fulano Le Está Por Dejar La Novia Lo Dejó Y Que Empezó A Beber Y Se Volvió Loco Y Que Entonces Se Enamoró De Una Prima Hermana De La Novia Inventarse ¿Usted Sabe Maestro Que Base Yo estaba Pensando En la Casa En la Mañana Digo Pero Ven Acá Yo Conozco Al Maestro Mario Al Maestro Aquiles Hace Ya Unos Ocho Nueve Años ¿Verdad? Cuando Nos Conocimos Allá En Neon El Programa Las Más Pegadas De Ayer Y Yo Sé Que Son Personas De Su Casa Son Personas Tranquilas No Son Personas Que Andan En La Calle Brojuleando Como Decimos Por Ayer Nada Por El Estilo Entonces Entonces ¿Cómo Es que Ellos Sin Esas Vivencias Muestran Tantas Vivencias En Sus Canciones Entonces Ya Ahí Está Mi Respuesta O sea Ya Mario Me La Dio Que Si El Compositor Espera A Que Le Sucedan Cosas Simple Y Llanamente No Va A Componer Entonces Ya Mario Que Tiene Una Dos Mil Y Tantas De Canciones Escritas ¿Verdad Mario? Son Unas Cuantas Y Unas Cuatrocientas Quinientas Grabadas O sea Estamos Hablando De Que Si Eso Va Con Hombre Tendría Que Estar Hablando Cosas De Muchachitos Para Poder Y Todo Eso Entonces Continuamos Angel ¿Alguna Otra Pregunta? Si Tenía La Esta La Reflexión En Cuanto A Los A Los Es Una Pregunta Un Poco Retórica Y Es Estamos Viviendo Y Un Poco Crítico ¿No? En Cuanto Al Movimiento De Compositores Autores Actuales O sea En En la Letra Que Vemos Del Maestro Vemos Tanto Contenido Tan Diverso Y Yo Quería Preguntarle A Él Si El Maestro Entiende Que Nuestra Clase De Compositores Actuales Que Se Yo Como Que Deberían Afinar Un Poquito En Cuanto A Lo Que Es La Composición En Cuanto A Los Temas Usted Sabe A Que Me Refiero A Que Nuestra Sociedad Realmente Necesita Como Ese Cuido Que Se Tenían En Tiempos Pasados Que Que Recomendaciones Daría Usted A Los Compositores Autores Actuales Con Los Temas Que Se Están Efectuando Actualmente Yo Siempre Digo Una Cosa Hay Dos Caminos Uno Es El De Hacer Dinero Y Otro Es El De Ganar Prestigio Haciendo Canciones Simplonas Vacías Y Llenas De Malas Palabras De Obscenidades Y De Invitación A Lo Peor Que El Ser Humano Puede Hacer Por Ahí Se Está Buscando Dinero Pero No Se Está Ganando Prestigio Alguno El Camino Del Prestigio Es Más Difícil Porque Por Ahí Hay Que Escribir Y Escribir Bueno Escribir Mucho Y Escribir Bueno Como Me Dijo Tite Curet Alonso Una Vez Diciéndome Que Se Puede Vivir De La Composición Pero Hay Que Escribir Mucho Y Escribir Bueno Entonces El El Camino Más Más Difícil Lo Recorre Un Solo Grupo El Grupo Que Tiene Algo En La Cabeza El Camino Fácil Por Ahí Va Todo El Mundo Todo Lo Demás Bueno Todo Ha sido Dicho Para un buen Intendedor Pocas palabras Bastan Recientemente Maestro El Jueves Pasado Estuvo Celebrando Su Historia Musical El Maestro Aníbal Barrabo En Hard Rock Santo Domingo Una Producción De El Hermano Bebeto Antes De Continuar Con La Música Quiero Enviar Unos Saluditos Que Ya Me Están Reportando Sintonía En La Peluquería La Gente Que Se Encargan De Quitarnos Los Años De Encima También Los Muchachos Del Grupo Víctor Vidal Ronny Terrero Wilkin En España Mi En Alemania Catherine Mi Amor Te Amo Mucho También Está En Sintonía Con Nosotros Desde New York José Y Bueno También La Prima Soranji Todos Están En Sintonía O sea Que Estamos A Nivel Nacional En Santiago Lorin Y Por Supuesto Nuestras Familias Nuestras Casas ¿Verdad? Porque Malaya Sea Como Dicen Por Ahí Entonces Como Estaba Diciendo El Maestro Aníbal Bravo Estuvo Celebrando Su Historia Musical En Homenaje A Bobby Rafael Por Ahí Estuvo Félix B Estuvo Esta Muchacha Iliana Reynoso En Fin El Caso Fue Que Fue Un Espectáculo Y El Maestro Mario Díaz Pues Dentro De La Historia Musical De Daníbal Bravo Él También Tuvo Su Aporte Vamos A Escuchar Este Tema Y Luego Pasamos Con Uno De Dion Fernando Uno De Mis Favoritos Compuesto Por El Maestro Aquiles Díaz Vámonos Con Aníbal Bravo Mírate Deme el Divorcio Que Ya Todo Se Acabó Ten Alfombra En Tu Casa Y Yo Lo De En El Callejón ¿Cuál El Problema? Eh? Si Total Como Decía Un Viejo Por Allá Por El Barrio En La Cama So Poder Con Tama No Te Precupe Por Eso Eh Maestro Angel Usted Tiene Unas Preguntas Si El El Aquí Enriqueciéndome No Echando Esta Esta Dicertación Esto Yo Entiendo Que Este Encuentro Ha sido Así Como Una Una Cátedra En Cuanto A Lo Que Es La Nuestra Cultura Musical En Cuanto Nuestra Composición Y Le Me So Una Pregunta Un Poco Verdad Eh De Adentro ¿Cuál Ha Sido Para Usted Maestro El Intérprete O si Puede Progresarse La Pregunta El Intérprete O los Intérpretes Que Más Eh Le Han Gustado En Cuanto A Las Canciones Que Usted Ha Compuesto En Cuanto Al Tema ¿Cuál Ha sido Lo Que Más Le De Satisfacción Mira Son Muchos Son Muchos Celia Cruz Johnny Ventura Interpretó Muy Bien El Tema Que Le Hice O Los Temas Porque Él Grabó Más De Uno Sergio Vargas Pablo Martínez Andy Montañez Oscar De León Héctor Tricoche Gilberto Santa Rosa José Alberto El Canario Willy Interpretó Muy Bien Willy Colón Cheo Feliciano Ismael Miranda Intérpretes Buenísimos Hay Otros Que Han Destrozado Mis Canciones Por Ejemplo No Hay Otros Que Las Han Destrozado De Verdad Que Si Y Nada Por Por Consideración No Los Voy A Mencionar Pero Ellos Saben Quienes Son Escuchen Las Canciones Hay Santo Padre Hay Santo Padre Y La Respuesta Como Que No Fue Tan Buena Para Algunos Tienen Que Estar Acordando Y Hablando Si En Este Ámbito Verdad De Me Acaba De De Esos Temas Que Usted Ha Compuesto Maestro Igual La Pregunta Es Para Ambos Para Don Aquiles Y Don Mario Cuál 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 Ese Tema Que Le Trae Esa Satisfacción O sea Que Le Ha Traído Esa Felicidad Que Le Ha Gustado Cuando Lo Escucha Cuando Lo Ve Cuál Cuál Sali Ese Tema Si Tienen Algún Preferido Quiero Decir Las Canciones Son Nuestros Hijos Y Uno Nunca Tiene Un Hijo Favorito A No Ser Que Sea Muy Mal Padre Hay Canciones Que Si Te Dan Muchas Satisfacciones Como Los Hijos Unos Te Dan La Satisfacción De Que Se Graduaron En La Universidad Otros De Que Te Dieron Un Primer Nieto Otros De En Regalo Mira Papá Porque Este Es Mi Primer Sueldo Te Regalo Este Iphone Por Poner Un Caso Te Regalo Estos Zapatos O Estos Pantaloncillos Esas Son Satisfacciones Que Te Brindan Los Hijos Hay Otros Que Te Dan Un Abrazo Que Te Dan Mucho Cariño Y Hay Otros Que Son Secos Pero Tú Los Quieres A Todos Igual Las Canciones Actúan Pero Hay Una Canción En Mi Caso Particular Que Si Me Ha Marcado No Es Porque Sea Mi Favorita Sino Porque Me Ha Dado Muchas Satisfacciones No Económicas Las Satisfacciones Económicas Me Las Han Brindado Otras Canciones Quizás Esta No Sea La Más Popular Pero Si La Que Me Ha Brindado Muchas Cosas Buenas A Tal Grado De Que La Grabaron Es Incluso En Italiano La Grabó Cesar Isela Un Cantautor Argentino Que Falleció En 2020 2021 La Grabó Enio Marchetti Cantautor Italo Dominicano Quien La Llevó Al Italiano La Grabó También Félix De Olio Cabe Redundar Que El Maestro Enio Está En Sintonía Un Saludo Enio Cariñoso Hermano La Grabó También El Maestro Jorge Solano A ritmo De Merengue Cantando Leo Palacio Y la Grabó A ritmo De Salsa Van Lester Esa Canción Se Titula Frutos La Acaba De Grabar Adalgisa Pantaleón Con Arreglo Del Maestro Dionis Fernández Y Vienen Otras Grabaciones De Frutos Por Ahí Dicho Se De Paso Yo Mismo La Acabo De Grabar Con Invitados Y Entre Esos Invitados Están Sergio Vargas Rubi Pérez Chiqui Rodríguez Viene También Adalgisa Hoy Invitar A Sergio Hernández Y A Otros Amigos Para Que Canten Conmigo Frutos Bueno Esperamos Que usted Nos Lo Haga Llegar Tan pronto Canta Mi Hermano Aquiles Ahí Canta Mi Hija Melody Canta Mi Hijo Wilber Aquiles Canta Vámonos Con Premios Vámonos Con Premios Este Tema Que Voy A Continuación Del Maestro Mario Díaz Ganó Ganó Un Grammy Anglosajón Me Parece Que Fue No En El Álbum De La Negra Tiene Tumbao No Maestro Dese Tiene 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 Tiene